Si se aplicara la sentencia de Griesa y Argentina se viera obligada a pagar a los fondos buitres, esto empujaría al país un default. Que todos aquellos que han confiado en la Argentina reciban su dinero, reciban los dólares a los que nos hemos comprometido a pagarlos. La Argentina desde 2003 está pagando absolutamente todos los vencimientos de su deuda reestructurada. ¿Sabés cuánto era el stock de deuda en relación al PBI en el año 2002? ¿Cuánto era? 167%. ¿Sabés cuál es hoy el stock de deuda pública, pública total, en pesos, en dólares, en manos de organismos internos? Menos del 40%. Sí, hay menos. Yo soy de los que piensan que cuando uno miente demasiado se tiene que mentir a sí mismo. En el año 2002, como consecuencia de la devaluación, el PBI que era de 350.000 millones de dólares al final de la Rúa, al otro día en 24 horas se transformó en 100.000 millones. La deuda, 140.000. Lo que quiere decir es que favoreció la devaluación, ese endeudamiento. Al caer, la comparación es capciosa y falaz. Obviamente una deuda sin capacidad de repago es una deuda condenada inexorablemente a ser refinanciada a su vencimiento. Es la cuarta vez que entramos en una crisis de fondo con el problema de la deuda externa. En 1982, con la dictadura... El desendeudamiento es una mentira. El ritmo de la deuda está creciendo. En 1989, saltamos con Alfonsín la hiperinflación, se fue casi a 60.000. En 2001, y ahora tenemos la cuarta crisis. Argentina quiere seguir pagando los vencimientos de su deuda reestructurada. Argentina hoy está en una situación de cesación de pagos. El que solo puede pagar con más deuda, está en cesación de pagos. Si tienen que pagar los trabajadores y se tienen que enriquecer los tenedores de bonos, que son los banqueros, los grandes grupos económicos de este país, lo menos que podemos pedir es que llamemos a votar esto. Los mismos grupos económicos que están en la base de los distintos gobiernos de esta deuda perpetua, fugan capitales, luego con esos dólares fugados compran títulos. Es decir, que esos dólares fugados de la riqueza nacional, del ahorro nacional, del trabajo argentino, vuelven como endeudamiento. Es una lógica de endeudamiento perpetuo. A ver si los trabajadores, por medio del voto, están de acuerdo en los próximos 40 años seguir pagándole la deuda usuraria internacional. Una consulta popular vinculante, es el planteo del Partido Obrero, el planteo del Frente de Izquierda, que los trabajadores digan, no Griesa, no Kicillof, no los gurúes.